Buenos días gente, buenos días mundo, en este momento le estamos mostrando aquí el pez gato, un pequeño pez gato, un pichón de pez gato, ustedes pueden observar ahí, ese es un pez que tiene pura masa, miren ahí, mazu, estamos mostrando para que lo conozcan allá, para que ustedes sepan lo que no saben, las personas que no conocen el pez gato, pueden observar aquí su característica, miren como tiene aquí, como los pelos, como un pez gato aquí, pueden observar aquí, miren la boca ahí, como se le ve, miren ahí como tiene un anillo, un anillo ahí, tengo observar ahí, una magnífica obra, miren las aletas ahí, como se pueden ver ahí, miren eso ahí, su parte de abajo, miren, es pez gato, un pez que normalmente en el agua, hasta el momento donde nosotros lo vemos, lo vemos como un poco medio mongo, no es normal como el pez que nosotros estamos impuestos a ver aquí como el toro pinto, normalmente este pez es como más mongo, pero aquí como ustedes pueden ver, les estamos enseñando aquí su característica, su forma, el pez gato aquí, miren ahí, ustedes pueden observar ahí detenidamente, mirenlo ahí, pueden observar su antenita ahí, sus pelitos ahí, mirenlo ahí,